Hola, soy Cristian Salvo, chef peruano y ahora vengo a revelarles el gran secreto de la leche de tigre. Primero le agregamos hielo, agregamos apio, jengibre, ajo, un par de ají limo, un poco de cebolla, cilantro, camarones y unos ostiones. Limón recién exprimido, un poquitín de leche, sal, un buen chorro de pisco y ahora vamos a la juguera. Que lo disfruten. ¡Gracias!